Al supervisar la terminal de corto recorrido, que en próximas fechas se inaugurará en el municipio de Huixla, el gobernador Manuel Velasco Cuello destacó que en Chiapas se trabaja por un sistema de transporte seguro y eficiente. Añadió que el nuevo edificio, en cuya construcción se destinaron más de 23 millones de pesos, mejorará la movilidad y el servicio a pasajeros de la región, optimizando la operatividad del transporte público y de corto recorrido. Este espacio cuenta con estacionamiento y plazoleta con áreas verdes, acceso especial para la entrada y salida de los transportistas, así como un acceso seguro para los usuarios. Cabe destacar que también se pondrán en marcha terminales de corto recorrido en los municipios de San Cristóbal de las Casas y Cacahuatán, con inversiones de 51 y 30 millones de pesos respectivamente. Posteriormente, Velasco Cuello hizo un recorrido por las instalaciones de la Clínica de la Mujer, misma que se realiza con una inversión superior a los 39 millones de pesos y con la cual se brindará cobertura de salud y atención a mujeres de siete municipios de la región soconusco de Chiapas. Esta clínica, que registra un avance del 90%, cuenta con salón de usos múltiples, farmacia, archivo clínico, central de enfermeras, consultorio de ginecología, colposcopía, toma de muestras sanguíneas, así como toma de muestras ginecológicas. Finalmente, el mandatario agregó que se continuarán impulsando acciones a favor de las y los habitantes de Huixla a través de esquemas sociales y obras de infraestructura. 10 Noticias